El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Aya go ato, Jenny and her sister It was all night till daylight It was all night till daylight Sister Jenny, our sister to Mary Say they come from, 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 from a good family But it's all night till daylight All night till daylight Festival Festival ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!